Feliz año, Francisco. Qué gusto saludarte. Muchas gracias. En el marco de la relación trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, hemos llevado a cabo también, en paralelo, reuniones en los organismos empresariales de los tres países, los organismos empresariales mexicanos que pertenecemos al Consejo Coordinador Empresarial, la U.S. Chamber of Commerce en los Estados Unidos y el Business Council de Canadá. Tuvimos también una reunión, los tres grupos de organismos empresariales de los tres países, con el primer ministro Justin Trudeau. Tuvimos después una reunión con los secretarios de Relaciones Exteriores, los ministros exteriores de los tres países. Posteriormente tuvimos una cena con las tres ministras de Comercio, México es secretaria de Economía, y los embajadores tanto de México en Estados Unidos y Canadá, como de Canadá y Estados Unidos en México. Y bueno, de los temas que abordamos y que hicimos ver a las autoridades, tiene que ver con la importancia de tener una Norteamérica sólida, porque esto es lo que permite fortalecerse, estar en la región más competitiva del mundo. También hablamos de la necesidad de resolver el tema energético, de que haya confianza para la inversión, dado que la energía no es nada más la inversión en el sector energético, sino la energía que se requiere para los demás sectores. También se habló de recomendaciones prácticas, como por ejemplo el que pueda las empresas que están instaladas en los tres países, tener movilidad de sus colaboradores sin tener que pasar por procesos migratorios, como sucede dentro de la comunidad europea. También se puso sobre la mesa la necesidad, desde el sector empresarial, dar seguimiento a los acuerdos, dado que los gobiernos llegan y se van, pero las empresas seguimos en los países. Tenemos, Paco, una oportunidad histórica, los tres países, dado los riesgos geopolíticos que hay en todo el mundo, de precisamente fortalecer la región de Norteamérica. Se habló mucho de la necesidad de trabajar en las cadenas de suministro, de incluir a la micro y pequeña empresa en estas cadenas de suministro, de incluir a las minorías y que es una oportunidad en nuestra generación el poder generar energía limpia y confiable. En cuanto a los temas que se dejaron sobre la mesa como indispensables, es que haya libre mercado, que haya Estado de Derecho, que haga respeto a las libertades y respeto a los derechos humanos. En particular, el primer ministro Justin Trudeau fue muy claro en decir que gracias a, primero el Telecán, ahora el T-MEC, ha habido un crecimiento importante en toda la región. Es una región que es más grande que toda Europa, que ha sido una sociedad comercial de los tres países confiable, en donde es importante el seguir invirtiendo. Se abordaron también estos temas con los embajadores, enfatizando la importancia de lo que se ha logrado ya con esta relación comercial con el T-MEC y la importancia de tener esta comunicación, este trabajo en colaboración para poder resolver las diferencias. Fue algo que el sector empresarial pusimos mucho énfasis, Francisco, el que cuando haya una diferencia, esta se pueda resolver rápidamente para que no genere incertidumbre que detiene las inversiones, que es lo que hemos estado viendo. Así es. Habrá que estar pendientes, muy pendientes de esta reunión. Y aprovechando que te tengo aquí en palabras de, presidente, a ver, dos temas muy breves, pero muy importantes. La ampliación la dábamos a conocer el viernes pasado, la ampliación de este plan, de este programa PASIC, para apoyar, para ir en contra, para detener la inflación. Y por otro lado, el Inegi da a conocer justamente esta mañana el punto de inflación de 2022. Estamos hablando de 8.72, 7.82 por ciento. ¿Cómo verlo? Sí, bueno, 7.82 es una buena noticia en el contexto de que habíamos ya tenido inflaciones de 8.7, 8.4, 8.12, el que baje a 7.82, ir abajo de 8 por ciento, es una buena noticia. Y es reflejo del acuerdo de unidad entre el gobierno y la iniciativa privada, en donde pues llevamos ya un año en este acuerdo. Se ha podido contener la inflación. De otra manera, el estimado que tenemos, Francisco, es que la inflación en México estaría en dos dígitos, como es en otros países de América Latina y Europa. Quizá la noticia más importante no es nada más esta inflación de 7.82, sino que también la inflación de mediano y largo plazo después de dos años por fin baja. Esto es quizá la mejor noticia, quiere decir que está funcionando esta estrategia, pero todavía tendremos inflaciones altas durante todo el 2023. Irá bajando muy lentamente, Francisco, la expectativa es que cierre a fin de año entre el 5 y 6 por ciento, que sea hasta el 2024, en el que se logre el objetivo del Banco de México de 3 más menos 1 por ciento. Se ha anunciado que además de estos 24 productos, a los que le hemos dado un seguimiento puntual, quincenalmente en conjunto con la Secretaría de Hacienda, y en donde las empresas de manera voluntaria han decidido no trasladar todo el aumento de costos a los precios, se abren 30 fracciones a las arceláneas para precisamente disminuir estos costos. Ahí estaremos monitoreando cuál es el efecto de estas medidas adicionales que estarán vigentes durante todo el 2023, Francisco. Ya estaremos viendo si esto finalmente, y eso esperamos, produzca el efecto deseado. José Medina, Amora y Casa, presidente de Coparmex, gracias como siempre. Muy buenas noches, un saludo para ti y para toda tu audiencia, Francisco. Muchísimas gracias. Un abrazo al presidente de Coparmex. Vámonos, vámonos con otros temas.